Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me llamo Osman Hernández. Yo soy un estudiante, bueno, yo fui un estudiante de una escuela que se llama Pisa Norte, que está cerca en la Casa Blanca, un charter school. Hace dos años atrás, o dos años y medio que yo estuve en esa escuela, durante esos dos años yo no sabía inglés, yo no sabía leer inglés, yo no sabía hablar inglés, pero durante esos dos años me puse la meta de graduarme. Y ahora hace pocos días me gradué y ahora solo estoy esperando mi certificado a que me llegue. Pero lo que voy es, como yo durante esos dos años siempre estuve enfrentando muchos obstáculos, el primer obstáculo para mí era de, oh, es que no sé inglés, no quiero graduarme, no quiero ir a la escuela, no quiero aprender, ¿por qué? Porque no sé inglés. Pero una vez que yo supe que el inglés aquí en los Estados Unidos es muy importante, yo decidí mejor echarle más ganas porque es para mi propio bien. Si ustedes echan más ganas, será por su propio bien. Si un día ustedes quieren llegar lejos, ustedes pueden porque no hay un soñador pequeño que pueda soñar unos sueños grandes. Mi consejo para ustedes es, si ustedes no se han graduado todavía, están en ese proceso, ustedes pueden. Buscan diferentes formas para cumplir sus sueños porque hay muchas cosas alrededor nuestro que nos puede ayudar a cumplir nuestros sueños también, nuestras metas. Y una de nuestras metas es graduarnos. Y si yo me gradué, ustedes pueden también. Un día yo sentí que yo no podía, pero ya me gradué, gracias a Dios. Ustedes pueden también. Échale ganas y nos vemos pronto. Bendiciones.